Música ¿Quién es Santiago Quiñones? Es difícil decirlo porque no es fácil hablar de un personaje Es como tratar de definirse uno mismo también Hasta donde uno se conoce a sí mismo y uno puede decir soy de esta manera, soy de otra manera Me pasa lo mismo con Santiago A veces creo que es valiente, a veces creo que es muy cobarde A veces pienso que es un buen policía, otras veces es un muy mal policía Lo que sí sé, tengo algo claro Es por qué Santiago Quiñones me es simpático Por qué me cae bien este policía, este policía de civil Me cae bien por lo siguiente Cuando uno está en un cargo de poder, como le sucede a la policía Muchas veces puede ser un verdadero desgraciado Puede ser una muy mala persona En ciertas decisiones que se toman Y lo que me ocurre con Santiago que es cuando él tiene la posibilidad De ser una mala persona Él tiene humanidad, tiene una pizca humanidad Y se comporta bien Y esa pequeña diferencia Es lo que lo diferencia de otros policías Que no son perfectos Es alguien que tiene una pizca de humanidad Y eso siempre lo va a salvar Pero como te digo, es muy difícil Tratar de definir a Santiago Quiñones Tiene algunas características Claras, como por ejemplo Es una persona que tiene Un don privilegiado De memoria Para él es muy fácil Recuerda las cosas Con solo darle un vistazo Se le quedan grabadas en la memoria Lo cual es muy útil Para su trabajo de policía Otra cosa que es muy útil Para su trabajo de policía Es Que él tiene una especie de desconexión Entre lo que siente y su rostro Muchas veces tiene miedo Y sin embargo eso no se le expresa en el rostro Y eso también es muy útil Para su trabajo de policía Pero hay cosas que le son Muy inútiles para su trabajo de policía O que van en contra Que es Cada vez que está en un evento De mucha tensión A él le dan unas ganas terribles De ir al baño De orinar Y esa es una característica en él Que le juega muy en contra Finalmente es un tipo Que yo diría Es muy chileno Creo que mi novela igual Es muy auténtica Del alma chilena Por lo tanto Cuando uno la lee Se acerca bastante A lo que es Chile Que le juega muy en contra